¡Hola niños! En este video haremos un títere de un simpático animalito de la selva, el mono. Pongan mucha atención a estas imágenes. Para eso necesitamos algunos materiales. Cartucho de papel, hoja de bloc o cartulina blanca, lápiz para marcar, pegamento, tijeras y un lápiz de color café. Marcamos en la hoja de bloc la carita y los brazos del mono. Luego recortamos y pintamos de color café. Y comenzamos a pegar la parte de la cara y los bracitos del mono en el cartucho de papel. Y así quedaría terminado nuestra linda manualidad. Un títere de un simpático animalito de la selva, el mono. A mi mono le gusta la lechuga. Un títere de un simpático animalito de la selva, el mono.